Yo quiero comer arroz, pero que no se ha trillado Pues la máquina le quita su sabor al natural Yo quiero comer arroz, pero que no se ha trillado Pues la máquina le quita su sabor al natural Yo quiero pilón, pilón, como cuando era un pelado Que mi papá lo cortaba cuando ya se había secado Y mi mamá lo pilaba, más tarde lo cocinaba Y me guardaba miel pegado, porque yo era el más ansiado Pilón, 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 así es que lo quiero yo Yo no quiero arroz trillado, lo quiero pilón, pilón Y es que un aro bien pilao, se siente más sabrosón Y es que un aro bien pilao, se siente más sabrosón Oiga profesor Miguel Ángel Tapia, lo prometido es deuda Y muy especialmente, Eduardo Arce Benítez, hombre de cultura Para William y los abogados Danilo y William Armanza Jr. Ahí le va Para que lo gocen Anderson Durán y Martín Agulla Pura mojana Póngale sabrosura a Cristian Rodríguez Póngale sabrosura a Cristian Rodríguez Y se lo gozan Maruja Cuña, Armando Vásquez y Lairo Castro Póngale sabrosura a Cristian Rodríguez Póngale sabrosura a Cristian Rodríguez Y siempre me entrega su amor Y por la noche me da Pan de arroz, pilón, pilón Y por la noche me da Pan de arroz, pilón, pilón Pilón, pilón, pilón Así es que lo quiero yo Pilón, pilón, pilón Así es que lo quiero yo Yo no quiero arroz, trillao Lo quiero pilón, pilón Y es que un arroz bien pilao Se siente más sabroso Y es que un arroz bien pilao Se siente más sabroso Y a la gente de San Marcos Le gusta pilón, pilón La gente de Majahual Lo quiere pilón, pilón Y si me voy para Chí Le gusta pilón, pilón Pazucre, sucre o San Luis Le gusta pilón, pilón Nadie quiere arroz, trillao Lo quiere pilón, pilón Y es que un arroz bien pilao Se siente más sabroso Y es que un arroz bien pilao